Son muchos los que deciden irse al país alemán para probar suerte. En 2011, más de 20.000 españoles emigraron a Alemania. Un año después, la cifra aumentó un 45% hasta rozar los 30.000 españoles solo ese 2012. Para el mercado laboral exigen tanto que tienes que hablar un idioma casi perfecto. Realmente yo lo veo mal porque aquí en la mayoría de los trabajos se pidan en alemán. Yo he tenido suerte porque es una empresa española para la que estoy trabajando, pero en tres o seis meses no sabes alemán. Claro, la gente que viene con cero conocimientos de idioma o muy básico lo tiene mucho más complicado. Como diría un castizo, se han pasado a otros pueblos. Muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de esa amenaza de Angela Merkel de expulsar a los europeos que no tengan trabajo de Alemania. Pero también les vamos a contar lo que ha ocurrido realmente hace tan solo unos minutos en Gran Canaria. Hablaremos de lo que allí ha ocurrido. Lo haremos con Gaspar Llamazares en unos minutos. Pero otro tema que ha levantado muchas ampollas tiene que ver con los españoles que trabajan en Alemania. A ellos les parece un horror la medida que quiere aprobar el gobierno de Merkel que pretende echar a los europeos que no encuentren trabajo en seis meses. Dicen que deberían estudiar cada caso en particular y no pensar de antemano que van al país a pedir ayudas y subvenciones. Esto es lo que nos han contado. Si un extranjero no encuentra trabajo en un plazo de tres a seis meses, se tendrá que ir de Alemania, sea europeo o no. Una vergüenza, un horror y una injusticia. Es la nueva norma que planea el gobierno de Merkel para evitar lo que ellos llaman la inmigración de la pobreza. Quieren limitar la entrada masiva de búlgaros y rumanos en su país. Pero la medida afectará a todos, entre ellos a nosotros, los españoles. Si en España no lo hay, ¿qué más nos da que estemos aquí? ¿Sabes? Si nos estamos buscando la vida. Estudiar cada caso concretamente, qué persona, qué cualificación tiene, qué posibilidades. Alemania estrecha las puertas. Echará fuera de sus fronteras a los que tengan pocas posibilidades de encontrar trabajo. Pero, ¿cómo medirán estas posibilidades? Para poder encontrar un trabajo en Alemania es imprescindible hablar casi perfectamente líricas. Una tarea difícil de conseguir en menos de seis meses. No, yo voy a Alemania, pero no es alemán, pero el alemán lo aprendo trabajando. No, el alemán de cero no se aprende trabajando. Necesitas estudiar la gramática, que es compleja. Diez mil españoles se buscan la vida en estos momentos en el país germano. Una movilidad reducida, podríamos llamarla ahora. Para muchos españoles que se fueron de España desesperados porque no encontraban trabajo, esta medida les parece totalmente injusta. Pues para mí lo peor sería volver a empezar otra vez de cero, a volver a seguir buscando trabajo, a desesperarme buscando trabajo, a que como tampoco tengo un custodio, me costaría mucho más. El gobierno alemán quiere que los extranjeros no se aprovechen de las generosas ayudas sociales que tienen. Para acceder a unas medidas de residencia laboral hay que pasar por una valoración, a ver a dónde mandas a la persona o si puedes seguir trabajando o no. Pero vamos, que no es fácil recibir una ayuda social. Más de seis mil españoles están en paro en Alemania en estos momentos. Seis mil ciudadanos a los que les prometieron que podrían circular libremente por la Unión Europea. Si esa pretensión del gobierno alemán de Merkel siguiera adelante, supondría el final de la Europa sin fronteras y de la libre movilidad de personas y de trabajadores. Y quedaría así finiquitada una de las grandes promesas de la Unión Europea. Prometieron que no habría fronteras. La desaparición de las fronteras. Que los ciudadanos podrían circular por la Unión Europea libremente. De un espacio común de libre circulación. Y que el tratado Schengen era el único pasaporte que necesitarían. Los acuerdos de Schengen. 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 Pero la realidad es que si Alemania quiere, los puede echar. Porque expulsar a ciudadanos comunitarios de cualquier país de la Unión Europea es legal desde 2004. Eso entra dentro de la legislación europea que permite que al cabo de un cierto tiempo un país que ha recibido a un inmigrante que no ha encontrado trabajo, que no tiene medios de vida, puede decidir el retorno a su país de origen. La rendija legal a la que Almunia se refiere es esta. Y dice que para permanecer en un país comunitario durante más de tres meses hay que cumplir estos requisitos. Ejercer una actividad económica. Disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el Estado. Ser estudiante. No se había utilizado prácticamente hasta ahora y ahora se empieza a utilizar no solo en Alemania, que es la noticia de hoy, sino en Bélgica. La crisis ha hecho que cada vez más países comunitarios se aprovechen de esa directiva. Solo en los primeros ocho meses de 2013, Bélgica expulsó a 1.100 ciudadanos comunitarios que suponían una carga excesiva para su seguridad social. En una Europa en crisis, en vez de solucionar los problemas creados por la política de austeridad, se está intentando criminalizar a los propios desempleados europeos. Y hay políticos europeos que van más allá. La presidenta del Frente Nacional en Francia aboga por abrir y cerrar la frontera según su conveniencia. El primer criterio es el criterio del interés superior de Francia. ¿A Francia le interesa? Si no es así, en ese momento reclamará una desaparición del flujo migratorio porque tenemos 5 millones de parados. La movilidad entre los países de la Unión debiera de ser una condición de la construcción de la Europa que queremos. Pero hay un truco al que los inmigrantes comunitarios pueden recurrir. Una vez expulsados, podrían volver a entrar en el país. Porque los estados solo podrán impedírselo por razones de orden, seguridad o salud pública. Tanto que hablamos de las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, de cómo condiciona Europa todas nuestras decisiones, de cómo lo marca Alemania. Y ahora resulta que ni Schengen, ni libertad de movimiento, ni libertad de estancia. Sino que quien chupe de las ayudas sociales no es bienvenido. Al menos esa sensación más. Sobre todo si no aporta cambio o algo. Es decir que evidentemente... Te vas tres meses a aprender para empezar alemán, ¿no? Antes de ponerte a trabajar. Porque te dan un plazo de seis. O acabas en el paro y te buscas la vida, te has llevado dos hijos, no te vas a ir del país. Hay muchas dificultades. Por un lado, Schengen, perdón, no tiene... En fin, que no es ilimitado, tiene sus límites. Y segundo, yo creo que también el hecho de ser español en Alemania no es de las mejores cosas. O sea, desconfían de los españoles, siempre nos ven como la picaresca, de que vivimos demasiado bien, de que muchas siestas, muchas cosas de estas. Y creo que también pueden sospechar de nuestra presencia. Y hay cosas absurdas, porque la gente que se va a Alemania no va para cobrar un subsidio, va para trabajar... El objetivo de esta medida de Merkel no es tanto con los españoles, sino con los de Europa del Este, ¿no? Romanos, fúlgaros... Sí, pero no, los 6.000 españoles no se trata solo ya de... Es simplemente que estás allí y no trabajas y te echan. No hace falta que pidas subsidio. Y el ejemplo lo tenemos en Bélgica. Lo de Europa, que es mentira. Bueno, uy, mami. ¿Qué parte? ¿Qué parte consideras que es mentira? En España estamos dando la residencia a cualquier persona que compra una casa por un millón de euros, sin preguntarle dónde viene el dinero. Si no, un ruso, quien quiera entrar en la Unión Europea, incluso a los sefardíes. Ponemos la alfombra, sí. Y la nacionalidad, si no les ponemos demasiados problemas para que la consigan. Sí, pero estamos hablando de una de las esencias de toda la Unión, que es la libre circulación de personas. Sí, pero hay elecciones europeas y hay una necesidad de los partidos de conseguir votos y el miedo a la... En Inglaterra se decía el fontanero polaco, dicen que iban a tener una invasión de fontaneros polacos. Era mentira. Ahora en Alemania se dice que son rumanos y búlgaros que les van a invadir. En España hablaremos cualquier día de estas cosas también. Hay elecciones, e insisto, el gobierno de Alemania es de izquierda y de derecha. Es Merkel con el Partido Socialdemócrata, los dos. Y lo han firmado los dos. Pero a ver, o sea, no nos engañemos. Hay movimiento europeo, no solamente Alemania, pasó en Bélgica, pasó en Suiza. Y las leyendas urbanas que hay en la sociedad. O sea, yo esta mañana estaba en el médico y claro, es que todos los que son de fuera cobran más que nosotros. ¿Todos los que son de fuera? ¿A qué te refieres? Sí, sí, no, no. O sea, bueno, estaban hablando, hablando plata, de árabes. Cobran más que nosotros y si estás en el paro ellos cobran más y estás... Y de fuera de España. No, no, aquí. Sí, o sea, la gente, nuestros compatriotas, hay la sensación de que todo el que es de fuera está mucho mejor tratado. Con lo cual, las tesis xenófobas están cuajando en Europa. Y todos los partidos conservadores, Merkel, los franceses, el propio Cameron, con el tema de la sanidad, fue el que primero recortó la sanidad a todos los de fuera, están protegiéndose para que no se les vayan en estas elecciones los ramalazos por la extrema derecha. Los mejores estudios de voto en Francia dicen que los votos de Marine Le Pen y de su padre en su momento vienen del Partido Comunista francés. Cuando se hunde el PCF, sí, sí. Es decir, no extraen votos de la derecha, digamos, europea o de la democracia. Pero es que es normal, es la gente, o sea, vamos a ver, los autóctonos pueden estar pasándolo muy mal, pero los de fuera lo pasan peor. O sea, las becas comedor o cualquier ayuda se la llevan los de fuera, esta gente se siente agredida. O sea, repartir las miserias es muy dura. Está claro. Y entonces el discurso xenófobo se los lleva de calle. Yo solo quiero decir que la ultraderecha va a subir seguro en las elecciones europeas y que no hay una respuesta. Europa no da respuesta. Los mensajes políticos que vienen de Europa están, desde luego, más encaminados a la ultraderecha o a la derecha más dura en los últimos tiempos. Y esto de Angela Merkel es un ejemplo clarísimo. Atención a la polémica medida anti-inmigración que plantea el gobierno de Angela Merkel. Los europeos que lleven seis meses en Alemania sin trabajar serán expulsados del país. Es la respuesta del Ejecutivo alemán a la gran afluencia de inmigrantes búlgaros y rumanos desde que se abrieron las fronteras de la Unión Europea para ellos. Pero si entra en vigor, afectará a todos los europeos, españoles incluidos, desde la oposición y han dicho que esta norma va contra la legislación de la Unión Europea. De momento es una propuesta, pero si prospera, los emigrantes españoles en Alemania lo van a tener mucho más difícil. El gobierno de Merkel y de sus socios socialdemócratas quiere que los emigrantes de la Unión Europea que estén en Alemania trabajen o estudien. Si no lo hacen durante más de seis meses, los expulsará del país. Adiós a estar indefinidamente en Alemania para encontrar trabajo. El gobierno de Merkel propone un plazo de entre tres y seis meses para que los inmigrantes busquen un empleo. Rosa sería una de las afectadas. La Unión Europea se hizo con la idea de que hubiera una libre circulación, que todos los europeos pudiéramos viajar a otros países. Según el gobierno, se busca acabar con la inmigración de la pobreza y nombra a búlgaros y rumanos, aunque la medida afectaría a todos los europeos. Entre ellos, muchos españoles como Rubén, que lo ven como un reto. En tres meses, a no ser que sea un perfil muy concreto, prácticamente te digo que no vas a tener posibilidades. Son muchos los que deciden irse al país alemán para probar suerte. En 2011, más de 20.000 españoles emigraron a Alemania. Un año después, la cifra aumentó un 45%, hasta rozar los 30.000 españoles solo ese 2012. Aunque las estadísticas nos muestran que hay muchos que acaban volviendo. Ahora se le está dando la espalda ese tratado. Con una medida legal, sí, pero no deja de vulnerar el derecho de todos los europeos. En 2013, Bélgica expulsó a 323 españoles. El gobierno lo lamentó, pero reconoció que era legal. Por tanto, es una decisión legal, aunque no nos guste, y es una decisión que la Comisión Europea ha avalado posteriormente con sus declaraciones. Si prospera, la propuesta alemana hará más difícil la vida de los inmigrantes europeos sin salir de la que debería ser su patria común.